Con sentimiento y acones Así soy Ana, yo de Ramos y la Vagancia Y en verdad te quise mucho Como este amor de muchos Me enamoré, ay, 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 qué dolores Y siento dolor en el pecho Ya me quedé sin sus besos Y otra vez la misma situación No hay mensajes ni llamadas Ya pasó otra semana Y ya te extraña mi cama Ay, amor Saludo a toda la bola de borrachos viejos Que han sufrido por un amor Chinga, madre, suena y dice Y no logro olvidarla De mi cabeza sacarla No he podido de mi alma Mucho menos arrancarla Ya calé miles de maneras Ya vacié miles de botellas Ando borracho, bien loco Tomando pena tras pena Todavía pienso en ella En lo hermosa que era ella Ay, 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 regresa a mí Te lo pido, mi doncella Y regresa a mí, mi amor Que te extraño un chingo Y si se acabara el mundo Fue el favor que a mí me harían Ya no existiría el dolor Ni la herida Dice nadie se muere de amor Por suerte existe el alcohol Receta número uno Para el desamor Suena Y no logro olvidarla De mi cabeza sacarla No he podido de mi alma Mucho menos arrancarla Ya calé miles de maneras Ya vacié miles de botellas Ando borracho, bien loco Tomando pena tras pena Todavía pienso en ella En lo hermosa que era ella Ay, 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 regresa a mí Te lo pido, mi doncella Esco, bien loco Amor 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 Gracias por ver el video.